¿Qué es el cambio climático en Galápagos? Lo que más me preocupa del cambio climático en Galápagos es que tenga un efecto en la seguridad alimentaria de las islas, ya sea porque afecta a los sistemas agrícolas o al acceso de alimentos del mar, el acceso a peces y a mariscos, que son muy importantes para la nutrición de la población local. Mejorar nuestro acceso a agua potable y volver a antiguas costumbres que teníamos en Galápagos, como por ejemplo recolectar aguas lluvias en los techos. Cambiar nuestro modelo económico, por ejemplo, a través de estrategias de economía circular en la que mejoramos los sistemas de producción. También comenzar a pensar en nuevos modelos económicos, por ejemplo, el de la economía donuts, que nos dice que tenemos techos ecológicos que no podemos sobrepasar y que también tenemos necesidades sociales que tenemos que cubrir. Hay iniciativas súper importantes de la comunidad y una de las que más me parece importante es que la comunidad está unida en un pedido al presidente de nuestro país en que se expanda la Reserva Marina de Galápagos. Eso es súper importante porque la Reserva Marina de Galápagos está ahorita amenazada por el cambio climático y por la sobrepesca. Entonces, necesitamos crear espacios seguros para que nuestra biodiversidad siga saludable. Y eso es, por ejemplo, al tener un lugar como la Reserva Marina que nos beneficia a nosotros, a nuestra alimentación, a la salud del mar y también a la salud y a la alimentación de la región. Un mensaje a los líderes mundiales es que sean valientes y que tomen decisiones importantes basadas en lo que la naturaleza y en lo que el planeta nos está gritando y no basado en lo que las grandes corporaciones, en los intereses de las grandes corporaciones.